Los mexicanos Rommel Pacheco y Yair Ocampo tampoco pudieron conseguir medalla para México en la prueba de trampolín 3 metros sincronizado, al quedar en la quinta posición. Durante la competencia, Rommel y Yair se mantuvieron en la quinta posición siempre por un punto debajo de los alemanes. Sin embargo, fue en la quinta y última ronda que surgió una polémica cuando al momento de ejecutar su clavado, encendieron las luces del inmueble, cuestión que distrajo a los clavadistas mexicanos. Al pedir ejecutar de nuevo el clavado, se les autorizó, pero al momento de estar arriba del trampolín, nuevamente la jueza denegó la petición y no tuvieron la oportunidad de repetirlo para mejorar sus calificaciones que habían sido muy bajas. Los clavadistas mexicanos terminaron su presentación con 405.32 puntos, casi 50 debajo de los británicos Chris Merce y Jack Logger, quienes consiguieron medalla de oro. El podio también lo integraron los estadounidenses en segundo lugar y los chinos en tercero con 443.70 puntos. Notimex Gracias. 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 Gracias.